¿Cómo viví yo aquella experiencia siendo un niño de 13 años? Que hasta ese momento, bueno, pues lógicamente con 13 años, casi 14, uno no tiene una conciencia política, evidentemente, más que lo que se respira en casa. Pero un poco para que quienes no sois de allí, podáis entender hasta qué punto aquello socialmente fue tremendo como se vivió. Yo recuerdo el clima, o sea, la indignación en casa, por parte de mis haitás, en la escuela, en la castola, entre todos mis amigos, cuando veíamos, una vez que sabíamos que se estaba queriendo saber dónde estaba Miquel, se sospechaba que estaba muerto. Y bueno, viendo las versiones oficiales y lo que decía el ministro Barrer Nuevo, lo que decían los dirigentes políticos, yo, siendo un niño, junto con mi hermana, que ya tenía 15 años, fue la primera manifestación a la que acudimos, porque estábamos, que hervíamos de rabia, a pesar de ser tan, tan críos, y fue realmente una guerra. O sea, aquellos días fueron, yo no he vivido una cosa igual, tengo 42 años, y recuerdo en concreto, comenzamos la manifestación en la Plaza del Castillo, de Iluña, hubo manifestaciones en toda esta alegría, creo que el momento más gordo se vivió cuando apareció el cuerpo y se dijo que se había ahogado, ¿no? Creo que esto fue la explosión más grande de rabia, y bueno, me gustaría que nos contarais un poco en qué clima, en qué contexto social, en el año 65, qué estaba pasando con el GAL en plena actividad, un poco cuál era el contexto, y sobre todo, cómo se vivieron aquellos días, nada más que los sabino también que tú tienes una experiencia personal, y luego John nos contará la suya, cómo era el clima, cómo se vivió la desaparición, a nivel social me refiero, y luego ya pasamos si queréis a hablar de cómo lo vivís vosotros, y bueno, John, con su experiencia en primera persona. Bueno, ¿cómo era el clima social y político? A pesar de que estamos hablando de la cultura y la tortura da de sí todo lo que le metamos y más, yo recuerdo aquellas fechas de los 80, como metida en dos grandes crisis allí en Euskal Herria, había una crisis social terrible, o sea, parecida a la que podemos estar viviendo ahora a estos niveles, una cierre de empresas, un alto nivel de paro, un alto nivel de confrontación social, etcétera, etcétera, y luego había una gran confrontación política también. Hay que recordar que, bueno, en Euskal Herria la constitución había sido rechazada, un importante sector del pueblo, sectores populares, no burguesías ni nada de eso, habían optado por la ruptura, por el exigir, no sé, soberanía, libertad, autodeterminación para nuestro pueblo, y esa mezcla yo creo que situó un contexto como bastante especial, ¿no?, y bastante duro, es bastante de contestación y de respuesta y de ir a por ellos, ¿no?, en alguna medida. Eso por un lado, ¿no?, es un poco el colchón de lo que podía haber por allá. Y luego ya, aterrizando un poquito más en esto, pues, claro, la tortura haya sido el pan nuestro de cada día durante décadas, y sigue siendo, ¿eh? El año pasado, 30 chavales y chavalas en la audiencia nacional denunciaban como habían sido torturados tan solo hace dos, tres años, ¿eh? Y eso estaba corroborado, además, por todos los psicólogos que llevaron allí, y que, más o menos, el psicólogo se reconoció internacionalmente, aplicando un protocolo, el de Estambul, que está aparado por la ONU, ¿no? La tortura, yo diría que ha sido un puente que ha unido el viejo y este régimen, lo mismo que la monarquía, lo mismo que el IBEX 35, y aquellos que, entonces, se chuparon de todos sitios, pues, para engordar, ¿no? Y ahora ha sido un puente oculto, en buena medida, ¿no? La monarquía la hemos visto. La tortura ha tenido bastante menos, ¿no? Y la tortura, yo creo que ha sido uno de los cimientos fundamentales de este régimen, unido al anterior, ¿no? Casos recientes tenías allí, pues, bueno, tú has comentado, ¿no? El contexto del galo de los asesinatos gratuitos de cualquier persona que podía ser, sin más, por el dicho de estar y fomentar un bar en Iparralde, en Bayona, en Endaya, pues, le podían poner una bomba en el coche, ser amatrallado en el bar. Torturas también, y, bueno, recordar la de Mike Larreri, aquí, en la comisaría de Madrid, no recuerdo el año, pero, bueno, pues, acababa de ser asesinado en la comisaría, quemado con cigarrillos por todos los sitios, ¿no? Únicamente dos policías fueron condenados, al final, en el Tribunal Supremo, a la increíble pena, a la terrible pena de tres meses de cárcel, de prisión. Entonces, bueno, pues, eso era el contexto. Claro, lo de Mikel Zabalza tenía aspectos especiales, ¿no? O sea, era tan burdo, es decir, que se había escapado de la Guardia Civil y que se había arrojado al río cuando se reconocía al mismo tiempo que iba a expulsar los hermanos en la espalda y no sabía nadar, que aquello creía una indignación total. A parte que había, bueno, información evidente de que, bueno, pues, era una persona, entre comillas, normal, ¿no? Y eso, pues, tal, despertó, yo creo, lo había sobrepojado. Entonces, aquello fue una especie de chispa, pues, que encendió un polvorín, yo creo, yo lo recuerdo como polvorín, como el estallero de un polvorín, lo de Mikel Zabalza, hubo una huelga general allí en Navarra y con unas ramificaciones muy fuertes en el conjunto de Euskal Herria. La huelga general allí en Navarra fue muy dura. Y yo recuerdo chavales jóvenes, entonces tenía, a ver cuántos años, 36, ¿no? O chavales jóvenes, pues, que serían 18, 22, 23 años, cogiendo vallas de obra y lanzándose contra las furgonetas de la policía. Entonces, eso lo tienes grabado en la cabeza, ¿no? A mí me pasó, es una tontería comparado con todo lo que esos días hubo por allá, ¿no? En la mani que hubo ahí en Iroña, en el paseo Sarasate, en una de las cargas, pues ya se ve que corría poco, ¿no? Y una especie de... Entre persona humana y armario con porra, pues, corría más que yo, me pegó un porrazo, me tiró al suelo y me dieron de todo, me llevaron a la furgoneta, me esposaron, me están esposando con las manos atrás también, en la propia furgoneta, un policía me partió la cara a tortas, me tuvieron que llevar al hospital, pensando que me había roto la nariz, afortunadamente no fue así, interpuse la denuncia ante el juez al día siguiente, después de pasar en la comisaría allí 24 horas y tal, no se vio para nada, absolutamente para nada, la justicia en este país es una pinchada de un palo, ¿eh? Y, bueno, pues eso es el recuerdo que yo tengo así, el personal y el del contexto.